El doctor Jorge Manzanares manifestó que la leptospirosis y la malaria siempre tienden a aumentar en la época lluviosa por los mosquitos y los roedores, quien dio a conocer cómo se transmiten estas dos enfermedades y que tienen casi los mismos síntomas. Los dos en estos casos siempre se aumentan, van dependiendo de las zonas y depende del grado de expectación que tenga cada lugar, pero por lo general la malaria se aumenta por el aumento de tantas charcas, se aumenta el mosquito, el mosquito transmite el parásito de la malaria y este causa la malaria. En Nicaragua por ejemplo la malaria existen cuatro tipos, pero nosotros en Nicaragua solo tenemos dos tipos, que es lo vale y la falsifarum. La falsifarum es la que es mortal, la que mata a más gente, pero ya tenemos tiempo, fíjese que no muere nadie por malaria falsifarum aquí en Nicaragua, gracias a Dios, ¿verdad? Y ahora se mantiene bastante controlado. Y con la leptospirosis, la leptospirosis, eso no es un parásito, es una bacteria, es una bacteria que se encuentra dentro de los ratones, roedores, animales domésticos también. Pero lo más común es los roedores aquí en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés roedores en la casa y tenés una comida estapada y los roedores se ponen sobre la comida, ellos están comiendo y están orinando. En la orina se pasa la bacteria. Entonces, cuando venís y agarra la comida y no la calentas bien o alguna cosa, pasa algo que te la comes, entonces ahí es donde te da la leptospirosis. Con respecto a la sintomatología, las dos enfermedades, las dos tienen casi los mismos síntomas. Tienen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, malestar de cuerpo general. Los dos tienen enrojecimiento de los ojos, dan mareos, vómitos en muchos casos. Lo distinguís, a veces es muy difícil distinguirla. Por ejemplo, en la listospira, por ejemplo, hay mucho dolor muscular. Te dolen bastante las pantorrillas. La gente se queja mucho dolor en las pantorrillas. Y también vamos a ver que en la malaria hay afectación hepática. O sea, se inflama un poquito el hígado también. Pero en la leptospirosis, la fase complicativa de la leptospirosis también afecta el hígado. Entonces, también al final termina así. Manzanares recomienda que toda persona que tenga síntomas de dichas enfermedades acudir al médico. La importante es que cuando uno sospeche de que tiene una de esas enfermedades, vaya al médico para que le hagan los exámenes y así identificar qué tipo es, si es parásito, se le trata, si es bacteria, se le trata. Entiendo a lo que me refiero. ¿Cuáles son las medidas de recomendación en estos casos? Eso generalmente son las jornadas de abatización, lo que son las fumigaciones y todo para eliminar el vector como tal. La abatización para eliminar las larvas, los huevos. Pero lo principal es la comunidad en estos casos, la limpieza. Noticias 12, Darlen Tellez.